Hace unos momentos les presentamos una entrevista con Iván Montero, donde relató una mala experiencia con una expareja de allá de República Dominicana, van de Costa Rica. Pero, ¿será que están dando una nueva oportunidad en el amor junto al borreguito Nava? Veamos esto. Fortunada en el amor y que estás estrenando el romance con el borrego Nava, ¿cierto? No, somos muy, muy buenos compañeros. Es que todo se vino muy chistoso porque, claro, después ya lo hablamos. Ay, sí, vamos a cotorrear como que, bueno, o sea, creído, ¿no? Pero la verdad es que somos muy buenos compañeros. Él es una excelente persona, lo quiero muchísimo. Los dos solteros, alumnado. Exactamente, pero fíjate que no. Digo, la verdad es que es bastante amable, bastante caballeroso, atractivo. Es muy inteligente, trabajador, o sea, tiene muchas cualidades. Pero yo sinceramente estoy enfrascada en el trabajo, o sea, no. Y te debo decir, tengo pretendientes, sí los hay. O sea, por allá me invitan, por allá tomamos un vinito, o sea, con varios pretendientes. Pero con ninguno se avanza porque no tengo mucho tiempo. Bueno, pues mi don se la pasa trabajando. Fue muy importante comentar, le gusta el borrego Nava y ese es guapo. Está bien. Ninguna cosa, están trabajando juntos en el programa. En una de esas, sí. También por eso están viendo muy seguido, también está por ahí Bielquita. ¿Quién más? Gustavo Mata. Son un grupo, bueno, son un grupo, pero se ven bastante seguido. Y es que él es un tipazo. Pero son amigos. Mira, lo estábamos comentando el otro día con Maribel Guardia, que prefirió a alguien que le hiciera reír, a alguien tan galán como Andrés García, que en este caso eligió al señor Sayas, porque le gustaba mucho más la interacción, la plática, el reírse, esa personalidad a lo mejor muchas veces es mucho más atractiva que un Adonis, o sea, que alguien tan guapo, tan guapa, ¿no? Sí, sí, sí. Creo yo. Yo también agradezco que alguien me haga reír al final del día, yo creo que es muy bonito. A ver, ¿Pedro Infante o Cantinflas? Cantinflas, Gus. Ok. Cantinflas. Este, ¿William Levy o...? El otro, JJ. JJ mil veces, no, y me muero con Jota Jota. Oye, lo fui a ver, o sea, es un loco, es un loco este cuate. Empezó de entrada y íbamos llegando ahí al escenario, y me dicen, es la risa de Pepe Magaña, y me dicen, pero, claro que no, Pepe Magaña le abrió el show a... A JJ. A JJ. Entonces ya empieza el show de Pepe y luego entra JJ, empezó 11.30 de la noche, JJ, me sale a las 4 de la mañana y seguía. Acababa de llegar la banda, porque había cantado con su conjunto, y había cantado con mariachi, y acababan de llegar 16 elementos, no cabían en el escenario de Cuevón. Ajá. Es un loco, ahora hace burla de lo del costeño, le mienta la madre al norteño, le mienta la madre al costeño, al norteño, no, no, está muy chistoso, en serio, háganme caso, si un día se lo encuentra en su ciudad o lo ven anunciado, vayan a ver JJ, qué show de este cuate. Oye, cada cuándo, cada cuándo está... No sé, debe ser cuándo. Pero acá en el DF están los fines de semana, ¿no? Los fines de semana, este próximo sábado, por ejemplo, va a estar otro de los grandes de la comedia, que es el costeño. Oye, pero ya sabes si pagó el JJ o no ha pagado todavía. No, que no. No ha pagado. Ay, JJ, ya me dio pendiente. No, estaba bien preocupado. Dice que él pasó el sábado en la mañana, al ángel de la independencia, entonces escribió todas las mentadas de madre, los hombres y más, pero estaba muy tranquilo, porque la gente ya lo empieza a querer otra vez, ni una mentada de madre era para él. Órale, güey, págale al norteño, ninguna mentada de madre era para él. Ya tiene paranoia el pobrecito. Pues te ha de haber divertido muchísimo, mi querido Gustavo. Muy buen show. Oye, vámonos con los chicos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.